Al final es una manera simulada de crear una familia elegida. ¿Familia elegida? ¿Qué te refieres? Me refiero a que nosotros, paralelamente a la familia biológica con la que nacemos y crecemos, pues a lo largo de nuestras vidas vamos creando una familia elegida, que la creamos a base de nuestras decisiones. ¿Y las de los demás? Sí, bueno, por eso lo de familia elegida. ¿Y cómo preguntarte qué pasó anoche? Rabia. Parece que lo único que tengo es rabia. Y como consecuencia una casa vacía. Que ya se me queda grande. No puedo, no puedo perdonarte, hijo. Pero a veces pienso que pasaría si tuviese una oportunidad. Solo una oportunidad más. ¿Y dónde ha sacado este tío?